Y hasta el día de hoy nunca hemos competido en nada colectivo. En Bolivia tenemos que parar con el egoísmo, tenemos que tener un poco más de ética, que cada vez da más vergüenza y ahora vamos a representar a Bolivia en la Olimpíada con solamente 4 a 3. ¿Cómo están? Bienvenidos. Los Juegos Olímpicos están pronto a inaugurarse en París 2024 y las diferentes delegaciones de los diferentes países a nivel mundial están enviando a todos sus deportistas. Un ejemplo de esto es que Perú enviará aproximadamente 25 deportistas para conseguir alguna medalla en estos Juegos Olímpicos que reúnen a las naciones más poderosas del mundo. Por otra parte, hay países que llevan menos competidores olímpicos. Entre ellos se encuentra Bolivia con 4 competidores en su delegación. Periodistas bolivianos se sienten muy molestos porque ellos deberían llevar más. Mencionan que no son del nada buenos en los Juegos Olímpicos y que hasta el momento no han conseguido ninguna medalla en los Juegos Olímpicos. Como furiosos analizaron su delegación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y esos comentarios apuntaban a que ojalá el racket lo vuelvan olímpico. Ojalá el racket lo vuelvan olímpico para que Bolivia tenga más representantes. Y digo, estamos esperando eso. Luego decían, cuando el racket lo hagan olímpico, muchos más países se van a dedicar al racket y vamos a perder protagonismo. No vamos a tener a los campeones mundiales. ¿Y saben qué? Sí, tenemos a un campeón que es Conrado. Pero también hemos perdido a dos campeonas porque no dimos las condiciones, porque no dimos la talla como país. Y ¿saben qué es lo que a mí me molesta todo el tiempo? Es que hoy vemos todas las disciplinas. Bolivia compite desde 1936. Y hasta el día de hoy nunca hemos competido en nada colectivo. En nada que se necesite un equipo. No me refiero al atleta y el equipo que él tiene a su alrededor. Me refiero a equipos. Sea de básquet, sea de fútbol, sea de voleibol, etc. Siempre hemos competido en deportes individuales. Es algo que... ¿por qué llegamos ahí? Se pusieron a pensar como bolivianos. ¿Por qué llegamos solo a individuales? Porque individuales no necesitas de nadie más. Porque, en fin, si querés subir tu nivel te vas del país y lo elevás en otro lado. ¿No? Hemos tenido muy buenos tenistas. Nuestros tenistas mayormente no entrenan en Bolivia, entrenan afuera. Hasta nuestros raquebolistas entrenan afuera. Vamos a terminar con un montón de atletas que en realidad llegan a la Olimpiada porque se forman o desarrollan ese talento fuera de nuestras fronteras. Con esto me voy. En Bolivia tenemos que parar con el egoísmo. Tenemos que tener un poco más de ética. Y también, me parece, que tienen que dejar de primar los intereses personales para pensar en algo colectivo que nos permita salir de esta mediocridad que cada vez da más vergüenza. Y ahora vamos a representar a Bolivia en la Olimpiada con solamente 4-3. Y así como pudimos ver, los Juegos Olímpicos se están desarrollando, mejor dicho, se van a desarrollar en París. Es que ya algunas delegaciones, o mejor dicho, disciplinas, han empezado a competir. Por ejemplo, en la rama de fútbol, la Argentina se enfrentó a Marruecos, donde tuvo un bochornoso incidente porque el árbitro amplió una hora de tiempo extra y la selección argentina que había empatado terminó perdiendo 2-1. Por otra parte, la inauguración principal se desarrollará este viernes 26 de julio, donde tanto las delegaciones de Perú, Bolivia y todas las delegaciones a nivel mundial marcharán y desfilarán inaugurando los Juegos Olímpicos París 2024, que dicho sea de paso, es decir, se remontan hace más de 2.000 años estos Juegos Olímpicos. Por otra parte, recordemos que este periodista boliviano dedicó duramente a su delegación mencionando que no son buenos para los deportes que sean en conjunto, por ejemplo, volei, fútbol, entre otros deportes que necesita jugar en conjunto, ya que ellos mencionan que solo son buenos o destacan en deportes individuales. Recordemos que Bolivia es potencia en el raquebol, un deporte que se juega de forma individual y así en otros deportes, pero de manera individual. Requilumina mucho el hecho de que no puedan competir en deportes donde se necesita más de un jugador. Pero luego de escuchar todo lo que dijo este periodista boliviano y su inicio y el inicio de Bolivia en los Juegos Olímpicos de París 2024, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y a la próxima. Muchas gracias.